¡Gracias! Debido a esta convocatoria que hicimos del Fuego Nuevo, ha resultado un ejercicio interesante. Ya nos han comenzado a mandar fotos de varias partes de México y también del mundo. Ahorita también hacemos un saludo hasta Marruecos, también allá nos están siguiendo. Y ustedes que han sido también parte importante con sus comentarios, sus sugerencias. María, ahora que nos comentes también de este encendido que hicieron allá, el otro lado del mundo. ¿Qué nos podrías comentar María en torno a cómo surgió y cómo se coordinaron para hacerlo? Bueno, para este encuentro nos reunimos tres, cuatro guerreras que venimos trabajando en el ensueño desde mucho tiempo y decidimos encontrarnos físicamente allí con el propósito de continuar todo un proceso de renovación que venimos llevando. Y bueno, utilizar esta ceremonia del Fuego Nuevo por su simbología de ritual de renovación. Entonces nos encontramos ahí en Canarias, cada uno viniendo de un sitio diferente. Nos subimos a la montaña más alta de la isla y allí encendimos un fuego que estuvimos cuidando durante varias horas al mismo tiempo que comulgábamos con plantas maestras. ¡Órale! Así que nuestro ritual fue de veras profundo, muy interior y a la vez conectándonos con todo el proceso vital de nuestras vidas, todo lo que tenemos que cambiar, porque como ya he dicho el propósito es renovarnos. O sea, de allí hemos salido como nuevas. Yo me siento como flotando ahora, como si fuera otro ser acabadito de salir. Sí, claro. Me siento muy ligera y muy conectada con todo y sobre todo con lo que tú has dicho, Frank, que se ha borrado totalmente la diferencia entre sueño y realidad. O sea, sueño y vigilia, ¿no? Claro, esas palabras ya son muy toscas para describir lo que se siente. Sí. Yo me siento todo el rato que estoy junto. Nos encontramos Tech Pat, yo y Karen, Karen Obris. Y bueno, otra amiga que también se inició, se iniciaron dos de ellas y fue fenomenal. Demostraron tener una fuerza tremenda y nos conectamos de una manera, pero bueno, muy difícil de describir, ya sabes. Entonces fue su primera experiencia de poder. Sí, para dos de las guerreras fue su primera experiencia y fue maravilloso, pero también intenso, ¿no? No fue tampoco. Y en ese ambiente. Sí. Una de ellas sin tener ningún conocimiento del asunto que tratamos nosotros. Una de ellas sin tener conocimiento siquiera de Carlos Castaneda o de nada de lo que sea en Teógeno. Una persona tranquila, normal, que no sabe nada de nada, del ensueño y que ahora, bueno, pues creo que lo sabe todo. Porque ha encendido el fuego en su corazón, ha comprendido lo que es ser un guerrero sabio y creo que la naturaleza nos dijo que nosotros los guerreros tenemos una inmunidad natural. Porque tenemos que dejar que todo fluya y al fluir estamos junto con esa sanidad que trae la tierra para nosotros. El fuego, hay que encenderlo en nuestros corazones porque tiene que ser eterno mientras dure. Sí, claro. Oye, entonces el ambiente y demás les dio por la onda de la sanidad. No, exactamente. Hay una inmunidad. Hay una... Sí, sí, claro. Hay un... Recuerda que tú estás viendo la segunda atención en este momento. Para los demás no es tan sencillo. Hay que olvidar las expectativas. Hay que olvidar las expectativas y concentrarse simplemente en que somos un todo y que el fuego está encendido en nuestro corazón. Bueno, en general experimentamos las cuatro el hecho de ver energía directamente. O sea, veíamos la energía, los hilos luminosos. ¿De forma directa? Sí, sí, de forma directa. Lo veíamos todas y lo contactamos, lo pudimos comprobar. Incluso esa chica que, como dice Milene, no tenía ninguna referencia anterior del mundo del Nahualismo. Así que fue de veras intenso y ya te digo, no solo por la parte del deslumbre de la magia, sino también como que bajamos y nos morimos todas, ¿no? De alguna manera. Y resucitamos. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Sí, sí. Me estremezco. Sí, hemos pasado a través de la puerta de la muerte a la puerta de la vida. Es una verdadera, literal resucitación. Yo todavía lo estoy metabolizando porque a mí todavía no me alcanzan las palabras para describirlo. Entonces el pensamiento se muerde mágico. Y tampoco existen los pensamientos que... Es un intento de... No había pensamientos que pudieran describir lo que uno sentía. Uno simplemente sentía. Ahora estás tratando de consensuarlo. A través de palabras. La cuestión es usar las palabras con suficiente arte como para que ese ensueño se transforme en acecho. Y entonces cambiar las bases del consenso cotidiano. Es decir, aprender a acechar. Porque tú te estás dando cuenta de los niveles de la percepción. Y estás viendo también que el consenso cotidiano tiene una fuerza abrumadora. Y le hace perder la vida a la gente. La gente pierde su vida en nada. En nada. La pregunta al final de la vida es... Bueno, pero oye, tanto que escuché hablar de ciertas cosas y nunca las experimenté. Yo imagino que para los creyentes en Dios debe ser muy frustrante llegar a la puerta de la muerte y no haberlo visto nunca. Nunca de nunca. Porque además dice la religión que no se le puede ver. Eso debe ser terriblemente frustrante. Y me imagino que... ¿Sí, dime? Sobre todo porque es en la muerte que se gesta la semilla de la vida. Y esto es la experiencia de ser un Quetzalcóatl. Órale. Porque todas las esencias y todas las experiencias están en la oscuridad de cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que encender el fuego y la luz. Ah, claro. Le viste todo el simbolismo al fuego. Literalmente un fuego de renovación en el caso de ustedes. Para nosotros, por decirlo aquí, pasamos un día bastante complicado. Sobre todo Vicente y Jonathan. Y yo. Pero me conforta mucho lo que me están diciendo. La verdad yo vine hoy medio deprimido y sin embargo has dicho exactamente lo que necesitaba escuchar. Si hay que ir más allá de los problemas incidentales y ver qué es realmente lo que está ocurriendo. Está ocurriendo una transformación en la energía. Y qué bueno que somos parte de ese asunto. ¿Está bien? ¿Está sucediendo una muerte que va a dar origen a un ensueño? A un ensueño que nosotros estamos llamados a crear. Sí. Hay que crear los elementos. Si nosotros establecemos. ¿Sí? No, que eso que sí que nosotros atravesamos un proceso de desintegración total. Y de ahí. Bailamos. Bailamos con mi Kistli. Eso fue lo que hicimos. Bailamos con mi Kistli. Órale, está bien. Ya me quiero imaginar. Fue una mi Kistli salsa. Claro, salsa con mi Kistli. Eso está bien. Sí, fíjense que yo me he quedado también con la boca abierta, el lobo cuadrado. Y da mucho gusto que hayan tenido esa experiencia porque igual fue así tan intenso que hicimos la transmisión en vivo mientras ellos tenían toda esta aventura. Estaban nosotros iniciando las transmisiones y se conectaron, pero pues por las circunstancias y cómo estaba fluyendo el tiempo, tenían que acompañar a una de ellas a que tomara su avión de regreso. Acá sí, ya cuando quisimos decirle el enlace, ya se habían ido, ¿no? Afortunadamente llegaron a tiempo con todas estas experiencias, ¿verdad María? Sí, es que nosotros, claro, por la diferencia de horas, pues aquí lo celebramos un poco antes. Sí, claro. Sí. Sí, como siete horas. Claro. Y entonces había una de las chicas que tenía que volver a su trabajo, a París. Oye, ¿el clima cómo estuvo? Bueno, es que subimos a una montaña altísima y ahí arriba, en la isla había buen clima, caluroso abajo, pero arriba estaba casi a dos metros. Estaba a 1.444. Claro. Que allí se siente bien el frío. Entonces hacía frío, hacía frío, sí, sí. Así que el fuego realmente era el lugar de comunión, ¿no? Para salvarnos un poco de ese frío. Literal, sí, claro. Se llevaron su leña y todo para... No, allí encontramos, porque es un bosque de pinos, entonces recogimos las ramas que habían caídas. Sí, el espinón le vino. Oye, ¿y estaban solas allí? En un primer momento, sí. Luego llegaron una gente y se pusieron como a una distancia prudencial. Claro. Es decir, no hubo interferencias. No, no, no hubo. Bien, bien. Qué bueno. Una cosa que yo quería decirles es que nuestra tarea es tan grande que no podemos ni pensarla. Tenemos que hacerla simplemente porque esta tarea era para ayer. Sí, hay que ser más rápido que los pensamientos, de hecho. Hay que ser dueños de las palabras. Sí. Porque si te dejan enredar en las palabras, terminas cayendo en el desaliento y en... Y en el inoperación. Entonces tomenlo, respiren nuestra fuerza, respírenla. Sí, gracias, ¿eh? Que no pasa nada, que no pasa nada, que para eso estamos aquí. Que venga la fiera, que la estamos esperando. Sí, gracias, Espíritu Ferrero, ¿no? Yo creo que es nutritivo que nos puedan compartir, ¿no? Esta experiencia, como dice Frank, acá tocó, azotó la noche fuerte, pero también les encontramos la luz, ¿no? Y también fue muy estimulante, ¿no? Es sentido que ante la adversidad hay veces que muchas veces los golpes, ¿no? Tienden a cansarte, te sientes vapuleado de estar trabajando, de insistir y que las cosas no fluyan, no marchen, pero... O sea, como ese espíritu de guerrero que dice, si no se puede por ahí, dale la vuelta, ¿no? Y podemos corroborar ahora mismo en esta conversación que la diferencia de realidades es una ilusión. Ajá. Que en diferentes partes del mundo simplemente la cosa cambia, eso todo es una gran ilusión. Mientras más difícil se ponga a cabo, pues más fuerte tiene que uno que ser, así que la dificultad en realidad... Mientras alguien dice algo difícil, porque alguien está viviendo algo muy bueno, entonces tendríamos todos que subirnos a la misma, a la misma guagua, al mismo camión. No, 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 eso está bien. No vas a reír por aquí ni la inevitablemente. Por el acento, ese es raro que tienes. Y que el intento, el intento es ahora y debe ser ahora, siempre debió ser así, pero ahora tiene que ser sostenido. Sí, y como dices, ya es tarde, hay que correr a doble jornada. Siempre es tarde cuando uno está en el presente, te voy a decir, ¿eh? Porque entonces está uno consciente de lo que se está yendo. A mí me gusta esa frase de Lewis Carroll en Alicia a través del Espejo, que si quieres, si quieres avanzar aquí tienes que correr al doble de velocidad. Así, al doble. Es decir, ser más rápido siempre que los pensamientos. Este, se trata de un intento y el intento tiene que salir del poder de la voluntad, no del poder de la razón. La razón tiene que ser esclava de este proceso, tiene que estar al servicio de lo que estamos haciendo, pero sobre todo la voluntad. Eso es lo único que nos va a permitir ganar en este intento, puesto que quienes quieren hostilizarlo son esclavos de la razón. ¿Te das cuenta? Razonan ciertas cosas y piensan que el mundo tiene la medida de sus pobres razonamientos. Vamos a aprovechar los problemas que han surgido últimamente, de hecho, para hacer una renovación que le va a dotar muchísimo a ciertas personas. Sí, aquí, por ejemplo, lo que todavía hemos estado comentando, de forma desimprovisada y así, si no se puede hacerlo físicamente, pues lo vamos a hacer. Y si se hizo, ha sido nutritivo, que nos hayan compartido ya mucha gente sus encendidos, poco a poco los iremos elevando. Pero que se capte ese mensaje, justamente como ustedes nos comentan, de encender y hacer que ese trabajo sea constante. Porque también con un solo día no basta y es un intento también que debe ser permanente. Y debemos tomar fuerza para seguir adelante. También es algo, yo creo que también muy importante, el hecho de que a veces parece ser que nosotros solos no somos los que estamos remando el contracorriente. Pero también hay gente como que nos encontramos en este camino, que nos puede apoyar. Y esta energía que nos comparten, estos comentarios y experiencias, pues también son un alimento combustible importante también para nuestro juego. Así es. Pues sí, el fuego se enciende con el aliento, con la inspiración y con la aspiración. O sea, el fuego lo estamos alimentando continuamente, segundo a segundo. Sí, es el intento permanente. Castaneda llamaba esto el intento inflexible. Que es continuamente. Y finalmente lo que importa en la vida es la perseverancia. Eso es algo que hay que descubrir con el tiempo, que la perseverancia es lo que vale la pena. Tenemos también que aprender a incorporar estructuras que tengan previstos los problemas. Estructuras de defensa. Esto ya concierne acá, porque la verdad aquí en México las circunstancias son muy diferentes a Canarias. No es lo mismo una isla donde hablan raro además, que es un país completo con todo lo que lleva. Sí, ustedes están en primera línea de fuego, pero dicen que por acá empiezan los primeros feos. Ah, sí, pero ahí amanece más temprano. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, para eso este momento. Sí, nos preguntan por acá, que cómo ha sido este encendido. Ya nos comentaron un poquito de cómo ascendieron y lo encendieron. Dijeron alguna palabra, porque ahí nos comentabas también, María, que a ti te tocó cuidarlo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Nos podrías comentar? Pues sí, yo llegué y dentro de lo que las chicas estaban armando las tiendas de campaña, pues mi misión fue esa. Fue recoger la leña y ponerme a hacer el fuego. Y yo lo asumí como eso, como cuidar a un hijo, ¿no? Como mi misión. Ya después que los demás se dieron cuenta que yo lo estaba haciendo, entonces ya sí todas me ayudaron. Pero en un principio yo lo asumí como una misión y ya, y ni siquiera le pedí a los demás que participar. Sí, claro. Así es, sí, empezar. Y finalmente cada cual a lo suyo, ¿no? Oye, y este... Hablamos también sobre ese asunto de cómo es de bello funcionar en armonía cuando nadie demanda a los otros lo que hay que hacer, porque cada cual sabe lo que tiene que hacer. Órale. Oye, y la parte de... me imagino que eran honguitos, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se manejó eso? Habíamos comido antes de comenzar el asunto. Ya. No, comenzamos la preparación del fuego y luego nos comimos los hongos. Sí. Entonces empezó a crecer la llama junto con el... Sí. Sí. Qué fuerte, una verdadera comunión en el sentido místico del término. Sí, sí, y además el día antes hicimos otro, otra comunión, pero al lado del mar. O sea que fuimos del agua al fuego. ¿El día antes también? Órale. Sí. Qué fuerte. Sí, realizamos un primer viaje de la noche hacia el amanecer y un otro segundo viaje desde, digamos, el comienzo del atardecer, que era cuando comenzaba el asunto, hasta el final de la noche. Está bien, está bien, le dio con ganas. Oye, este... Oye, poco a poco, ya sabes, estas cosas son así, poco a poco va aterrizando todo lo que recibieron ahí en ese estado. Y lo empiezan a traducir en palabras ya entendibles para los pobres mortales, ¿no? Y este... A ver qué mensaje realmente hay detrás de todo eso. Porque estamos en un momento muy especial. Al margen de todo el rollo que hay con los mayas de 2012. Al margen de todo eso. De hecho, este año sí es... Yo lo siento como un parteaguas interno y externo. Este... Y a ver qué mensaje. ¿Qué mensaje le dio el fuego? ¿Ves? Porque sí estamos necesitando ese tipo de oráculo. Realmente ustedes están funcionando como oráculo, ¿se fijan? Es decir, yendo a la parte mística y esencial del asunto. Por lo que veo también, el lugar les fue favorable, ¿no? También nuestra... Mi invocación que... Ah, invocante. Sí, mi invocación es que esto se sienta en Anahuac. Claro. Claro. Realmente lo que están haciendo es extendiendo las fronteras de Anahuac. Y si con un poquito más llegamos a China... Y entonces ya... No, aquí esto... Oye, esto aquí es Anahuac. Y en unos días todo el mundo me va a empezar a hablar Anahuac clásico. ¡Genial! Pues sí, soy testigo de que ni la gritó eso al aire. No, sí. Porque todo el mundo habla Anahuac clásico. Ah, fíjate que este... Estamos recuperando el espíritu de cuando surgió Anahuac, que era un espíritu universal. En esa época no había todavía trauma de la invasión ni nada de eso. Y entonces las cosas se veían de manera simple. Finalmente, si tienes una buena idea, ¿por qué no va a ser universal, no? Y ese es el reto en este momento, salir de los traumas y de los problemas localistas. ¿Te das cuenta? Son cinco siglos de colonia, porque la colonia sigue. Y eso se resiente. Pero ni modo. Una primera cosa de la recapitulación... Disculpa, Frank, que te interrumpa. Una primera cosa de la recapitulación es que en la mañana siguiente salimos y nos fuimos a la parte... Bajamos al pueblo, ¿no? Y después de haber dormido un poco, ¿no? Un poco, en lo que hubo en sueños, porque la ciudad, la isla se me revelaba como dorada, ¿no? Y cuando bajamos, nos fuimos a la parte colonial y caímos sin darnos cuenta en una casa que nos llamó la atención y fue la casa de Cristóbal Colón. Ah, en un chico. Qué señal, qué cosa más rara. Vamos a ver después qué significa todo eso, porque ahora me deja... Y entonces, de pronto estamos dentro del camarote de la niña. Ah, ¿tienen reconstruido eso? Sí. Órale. ¿Reconstruyeron el barco? No, el camarote. El camarote. Órale. Adentro de una casa, me imagino. Está bueno. Sí, adentro de la casa de Colón cuando regresó en el primer viaje. Y también tenían los estandartes que llevaban en los barcos también. En el primer viaje, cuando él regresó a España, pasó por aquí, por las islas, y se hizo su casa. Sí. Oye, pues lo que estaban escojurando toda la mala vibra que hay en torno a ese... Yo pensé que sí. Yo pensé en, bueno, pues darle una vuelta a eso, al mundo, y darle una vuelta a la conquista, porque es que ahora vamos a conquistar Europa. Sí, sí. Sí, volteando la tortilla, porque fíjate que queriéndolo sin quererlo, el pobre Colón, le dio inicio a genocidio y al acto de barbarie más grande que ha conocido la humanidad. No ha habido nada, ni antes ni después. ¿Sabes lo que es que murieron el 97% de las personas que vivían en América? Es una cosa impresionante. Y todavía ahí tienes a la Iglesia Católica, olvidando lo que pasó y tratando de... Aquí están haciendo cada cosa, que mejor ni te cuento, porque me vuelvo a envenenar. Pero ya después vamos a hablar de esos detalles. Sí, chicas, están sacando a la gente del Tepeyac, a la gente de un santuario que lleva miles de años ahí, que todo el mundo sabe para lo que es, porque el Papa dice que todo lo prehispánico es idolatría. Eso lo dice una Iglesia que tiene santo por todos lados, y que cree en un Dios literal y personal. No, la verdad que la guerra es dura, pero hay que hacerla. Además, fíjate que es muy estimulante una vez que te metes en ella. Sí, sí, sí. ¡Qué magnífica la guerra! Sí, abajo la pasividad. No digo la paz, sino la pasividad. Y una de las peores cosas de nuestra cultura es que confunde paz con pasividad. ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Algún tipo de ayuno antes de la... Oye, ¿hicieron ayuno? Sí, sí, bueno, no completo, pero reducimos bastante los alimentos y fuimos lo más depurados posible, ¿no? Claro, sí. Bueno, también somos gente que no comemos mucho, ¿saben? Sí, ustedes son medio vegetarianos. Somos vegetarianos, todos somos vegetarianos y aparte comemos poco. Sí. Luego les prendió bien el asunto. Sí, aprendida, ya le dije, ¡el fuego nuevo! Está bien. Oye, después quiero platicar ya con ustedes sobre algunas otras amistades de por allá, sobre todo el caso de Chila, que le mando un saludo si nos está oyendo, y Blanqui y demás. Sí. Sí. ¿Tienen algo que... Hola, creo que ya todas las que están acá saben que, bueno, que somos las, digamos que las mujeres puente. ¿Mujeres puente? ¿No? ¿Por qué? Pues porque tenemos que trabajar acá como si fuéramos el espejo, el espejo de ustedes. Oye, si hablan con Chila, particularmente, este, me les da un abrazo, ¿no? Sí. Sí. Ahí está Blanqui. Sí. Ah, mira, Blanqui se está empatando. Nosotros llevamos con nosotros a todas las Yagosigua, o sea, que todas estuvieron con nosotros. Órale. Sí. Las invocamos y de alguna manera todas estaban allí latiendo con ese intento. Órale. Está bien, Blanqui se quiere conectar, pero bueno, todavía. Está muy bien. Ay, fíjate que ya aquí nosotros estamos a punto de concluir. Dime. Sí. Nosotros nos unimos todos y nos dimos las manos. Sí. A lo mejor deberían darse las manos todos ahí para que sintieran lo que sentimos y esa puerta tan grande que atravesamos. Oye, pero está faltando lo principal. Se lo tenemos confiscado. Oye, sí, no, lo digo con toda intención porque estamos en eso. Aquí no es tan fácil como en Canarias, ¿sabes? Es sorprendente que en México no sea tan fácil conseguir ciertas cosas. Blanqui, ¿sandas por ahí? Sí, Blanqui. Blanqui. Sí, Blanqui, hola. Bueno. Como que se perdió. Sí, Blanqui. Una de las cosas más bonitas que experimentamos fue que las cuatro éramos un solo ser. Sí, claro. Éramos un solo cuerpo. Órale. Órale. Oye, ¿y no les dio baltray? ¿Cómo? No les dio bueno o malo. Hubo un momento que fue muy, muy intenso. Sí. Que yo sentí que... Cuenta lo tuyo. Sí, eso fue muy bueno porque estábamos sentadas las cuatro con las manos cogidas y yo empecé a desintegrarme, ya se borró todo, se disolvió todo y yo de alguna manera sentía que las dos muchachas que se estaban iniciando también estaban atravesando un momento malo y me puse hasta medio paranoica con eso y empezaba como a temer por ellas, ¿no? Y esa sensación de temer por ellas, porque ellas pudieran explotar en algún malestar así grande, lo que hizo fue que explotara yo. Entonces me levanté y salí y vomité. Ah, pues sí. Y luego cuando regresé, bueno, ya luego después me contaron que ellas dos estaban sintiendo las ganas de vomitar y que ya después que yo lo hice, pues a ellas se les quitó. Claro. Claro, aliviaste tu diafragma que era lo que estaba contaminando ahí y ya completo. Pero también muy probablemente en tu caso hubo retroalimentación de ellas, porque finalmente eran nuevas en el asunto, ¿no? Me imagino que se dieron la sorpresa de su vida cuando entraron a ese estado, ¿no? Claro, claro. Ellas en ese momento, sí. Imagino que las bocas, orejas, orejas y los ojos que se les querían caer del impacto. Sí, al principio querían hasta acostarse a dormir. Claro, se interpreta con un sueño, la entrada de la segunda atención. Es eso. De pronto dices, ay, qué sueño más raro tengo. Pero además mi cuerpo no tiene sueño, pero yo tengo sueño. Yo que conozco un poco por los asuntos, por andar de mal por ahí, pues traté con eso siempre de decirles que cada bostezo es una puerta que se abre. Órale, te digo por los bostezos. Sí, porque ellas estaban queriendo escapar de la experiencia. Sí, claro. Siempre pasa. Realmente es difícil para el ser humano cotidiano. Un niño entra tranquilamente, te voy a decir, pero ya un adulto tiene demasiadas capas de cotidianidad encima. Entonces de pronto ver la energía tal como fluye, sin preconcepciones mentales, como que es demasiado. Sin embargo, esa es la tarea de decirle al ser humano que se puede ver la energía. Que no estamos obligados a ver el mundo en términos de objetos. Y cuando ves la energía, entonces se acaba vida y muerte. Y entras en un estado muy diferente, que es el estado de los dioses. Realmente ustedes lo que estaban haciendo allí, lo que estamos tratando de hacer, es ascender al estado de los dioses. Los dioses son reales. Los dioses no son metafóricos. Sí, te amo, te amo, mi Temastiani, te amo. Ya llegará el momento. ¿Qué sería la vida sin ti? Güey Tlatoani, sabia palabra. Gracias, Frank, de verdad. Ya nos vemos, sí. Sí, muchas gracias. Les agradecemos que nos hayan compartido su fuego, que realmente sí calienta. Y alimenta a todos los que estamos aquí. Esperamos que pronto también nos puedan hacer llegar sus experiencias. También es para esta emisión especial, es para anunciar que vamos a abrir el programa de las hijas de la noche. Esto con la intención de que nos compartan sus experiencias en el camino. Por ahí está también Blanquis. Entonces, vamos a coordinarnos con ustedes para hacer un enlace. Sería con Blanquis, con María, con Tim, con Chila, con... También acá va a estar Hilda Landrove, aquí también quien gusta participar. Elena Becerra también. Vamos a hacer un enlace con ella. Qué bien. ¿Conocen a Elena ustedes? Sí. Pero no, en el intento. Ah, espero que Elena nos transmita esa fuerza que tiene, porque es una persona impresionante, ¿verdad? Sí. Una mujer admirable, de la línea de Guerrero Castaneda. Sí, ella vive en las faltas del Istasíhuatl. Sí. Este, hay muy cerca de... Bueno, está plagada de zonas arqueológicas por ahí. También les vamos a postear en el Facebook unos videos que están impresionantes de zonas arqueológicas que están ahí alrededor del Istasíhuatl. Este, pero, ahora sí, de esta experiencia yo creo que ha sido muy rica, ¿no? Todo este entorno que nos comparten, ya nos hacen recrearlo, ¿no? Este, con ese entusiasmo. Y, pues, es algo que les agradecemos mucho, ¿no? Por allá. Así que, este, les mandamos, este, abresos. Muchas gracias a los todos. Oye, gracias a ustedes, ¿eh? Fue un placer tremendo hablar con ustedes, además muy estimulante. A ver si después nos conectamos por Skype. Sí. Sí, cuídense. Cuídense. Gracias. Un abrazo grande. Abrazos. Besos, pues. Sí.